Gracias a Más TV una vez más Bueno, comenzamos en unos pocos minutos nuestro ciclopaseo que como les informaba ayer tiene por objeto estimular a que las personas seamos más respetuosas del medio ambiente para que disminuyamos al máximo el consumo de los plásticos de único uso que tanto daño le han hecho al planeta aunque también el plástico nocivo, los seres humanos también tenemos una alta responsabilidad en la disposición del plástico el plástico también ha salvado muchas vidas el plástico ha sido fundamental para el desarrollo de la humanidad el problema tal vez una vez más también recae en los humanos que no hemos sido responsables en la forma en que hemos manejado el plástico entonces vamos a comenzar el recorrido aquí en Villa Olímpica vamos a hacer un par de paradas en Las Tinguas y terminaremos en el parque arqueológico de nuestro municipio también hoy invitarlos a las mesas de trabajo que tenemos del plan de desarrollo en el Coliseo y por último y tal vez el mensaje más importante desearle a todas las mujeres de Facatatía un feliz día expresarles mi admiración, mi respeto admiración por su tenacidad, por su espíritu de lucha, por los valores que inculcan en la familia porque son el eje central de la sociedad todas las mujeres de todas las edades reciban un fuerte abrazo de su alcalde la llevo siempre en mi corazón y mejorar esta ciudad tiene que ver mucho con la participación de ustedes pero también una ciudad para que ustedes vivan tranquilas, seguras, sean respetadas y vivan como lo merecen en una sociedad que las dignifique y las haga cada día más importantes un abrazo para todas bueno pues invitarlos estamos haciendo estas actividades no solo de generación de una conciencia más ambiental y de cultura ciudadana sino también pues para participar, para salir en familia para aprovechar el tiempo y el espacio libre van a seguir aumentando en número y esperamos también la participación de personas y bueno a eso invito a mis conciudadanos bueno, gracias en primer lugar a Más TV a todas las personas de Faga Tativa que nos ven ahora y seguramente nos verán luego decirles que seguimos trabajando por una nueva ciudad una mejor ciudad para todos llevamos dos meses prontamente estaremos ya comenzando las mesas para darles a todos el conocimiento de nuestros primeros 100 días de trabajo y contarles lo que hemos hecho en infraestructura en el desarrollo de la ciudad en los procesos de cultura ciudadana que son tan importantes y que nos llevarán a que todos construyamos una ciudad mejor muchas gracias